Hola, ¿cómo estás? Te voy a enseñar un masaje muy fácil de realizar para cuando tengas, pues, que estés estresado, estresada, estés nerviosa. Te cueste también, incluso, fíjate, te cueste comunicarte con los demás, realizar esa... Bueno, que tengas una mala adaptación con el medio ambiente o con todo lo que te rodea. Un masajito en el canal maestro de corazón. Es un canal que es bilateral, lo tienes en ambas partes del cuerpo. Fíjate en mi brazo, porque vamos a trabajar solamente la parte del antebrazo. Aquí tienes tres canales, pero tienes que focalizarte en justo, justo, justo la parte central del antebrazo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, con estos cuatro dedos, con la yema de estos cuatro dedos, desde el codo, vamos ahí friccionando. ¿Ves? Lo hago despacito para que lo veas. Con la yema de estos cuatro dedos, vamos friccionando toda esa cara interna, justo por el centro, ¿eh? Justo por el centro del antebrazo. Ahí, 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 produciendo esa rojez, esa hiperemia, estimulando este canal energético maestro de corazón. Vamos llegando ahí, a la muñeca, ¿eh? En la muñeca estamos ahí un ratito porque hay puntos muy importantes. Ahí, luego podemos continuar también con el dedo pulgar, o solamente hacerlo con el dedo pulgar. Ahí, sin aceite, ¿eh? Sin aceite, sin crema, porque hay que friccionar. Pasamos por el centro de la mano, como ahí ves, en el centro de la mano, hasta el tercer dedo. Cuando llegamos al tercer dedo, lo que vas a coger es, con los dedos en pinza, vas a apretar ahí los laterales, vas a apretar ahí, ahí, tirar hasta la uña, tres veces. Y vuelves a hacerlo, ¿eh? Un total de tres veces, a un lado y al otro lado.